Yo no sé si eso es amor Y si es amor duele mucho No entiendo esta ebullición De sentimiento confuso Si lloro porque te vas Y riño porque te quedas No aguanto esta confusión De sentimientos y penas Compartimos muchas cosas Como dos enamorados Dices que me echas de menos Cuando no estoy a tu lado Si te busco todo el tiempo Necesitas un espacio No comprendo esa actitud Tú me pediste caricia Y caricia yo te di Entonces dime que quieres Entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Entonces dime que quieres Entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Si te busco todo el tiempo Necesitas un espacio No comprendo esa actitud Ese amor es muy extraño Y dime corazón Corazón Que es lo que quieres de mí Y dime corazón Corazón Si ya todo te lo di Tú me pediste cariño Tú me pediste cariño Y cariño yo te di Tú me pediste ternura Y ternura yo te di Tú me pediste caricia Y caricia yo te di Entonces dime que quieres Entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Entonces dime que quieres Entonces dime que quieres Para olvidar esta pena Para calmar esta pena Ay dime que quieres de mí Pero que para o si voga Para o si no voga Tú me estás tratando así Para calmar esta pena Ay dime que quieres de mí Y si te vas yo sé que lloraré Pero al fin descansaré Para calmar esta pena Ay dime que quieres de mí Ay pero mami me tienes entrécido Así, así no voy a seguir Para calmar esta pena Ay dime que quieres de mí ¿Y qué te pasa a ti? Ah, ¿qué te pasa a ti? Para calmar esta pena Ay dime que quieres de mí Pero dime lo que quiera Cosa buena Que lo voy a conseguir Para calmar esta pena Ay dime que quieres de mí Para calmar, 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 para calmar esa pena Para calmar esta pena Ay dime que quieres de mí Ay pero mami me tienes entrécido Así, así no voy a seguir Para calmar esta pena Ay dime que quieres de mí Dime lo que quieres cariñito, te lo voy a conseguir Para calmar esta pena, ay dime que quieres de mí Dime, 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 sí, 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 ¡oh! ¡Ah! ¡Dame cariño! ¡Historia! 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 Para calmar esta pena, ay dime que quieres de mí Por favor te lo pido, no quiero excusa, dime si me asuelve, dime si me acusa Para calmar esta pena, ay dime que quieres de mí Te lo imploro cariñito, ay dime que quieres de mí Esta pena que me mata, la pena que me mata, la pena que me envenena Para calmar esta pena, ay dime que quieres de mí Te lo pido este cariño que no entiendo, por la fin Entonces dime que quieres de mí, entonces dime que quieres para olvidar esta pena, ayspace ¡Sí! ¡Gracias!